Hola, buenas noches, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo está ese cuerpecito? Pues miren, aquí andamos explorando nuestro lindo lugar otra vez. Ya hace más o menos, ya nos hacía muchos videos. Ahora vamos a hacer un video, pues el tiempo de compartir un poquito con ustedes esta noche. Así es que vamos a, ya se imaginan donde estoy, pero ya creo que no ocupo mucho con decirles, pero por si acaso estamos, miren, este, en, estamos, no se imaginan donde, no, ya saben, bueno miren, estamos aquí, 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 en Ciudad Barrio esta noche, esta noche, tengo frío, de verdad que tengo frío, está haciendo frío mucho acá, está haciendo frío mucho en la cima, no, mentira, está haciendo frío de verdad, porque aquí es helado, aquí, en, en Ciudad Barrio, y pues está haciendo mucho frío, y pues, pueden observar, pues, bueno, el frío no lo van a sentir ustedes, si, si están en un lugar caliente, van a sentir que van a sentir siempre calor, pero si están en un lugar helado, pues, van a tomar la convocionada, pero estamos aquí, en Ciudad Barrio nuevamente, para hacerles un pequeño video, para ustedes, del ambiente que aquí se vive, digamos, todas las noches, todas las noches, aquí hay ambiente bonito, hay ambiente con olor a pupusa, así es que, ayer les hice un video, más o menos, de las pupusas en la unión, ahora, pues, no, hoy no voy a comer, pero sí, les quiero mostrar un poquito las pupusas, como, como se ven aquí, de jugosas también, ahí estamos, bueno, bueno, como pueden observar, pues, este, aquí las personas andan comprando las pupusas, aquí todos en la calle, miren, no es así como allá en la unión, que hicimos el video, de un mini restaurante de pupusas, aquí, es todo pupusas, pero en la calle, este, un ambiente muy diferente, ya la gente, ya nos está yendo, ya no, ya, lo que ya no es, ya son como las ocho de la noche, pero, este, digamos, aquí, hay pupusas también, muy saprosas, ahí están, mira, tenemos a la muchacha allí, lo buscando, si la puedo enseñar, como se ven para aquí, ahí están, para que se animen a venir aquí al parque de Ciudad Barrios, a comerse las pupusas, y vemos a esta gente prendedora, miren, que anochecen trabajando, bien como ellos, nadie, miren, pupusas sabrosas, a como las pupusas, para que sepa la gente, que van a venir a comprar, a dos coras, revueltas, de queso y todo, de lo rojo también, ok, y acompañada con un chocolatito, verdad, ok, un cafecito caliente, con un té frío de acá, y con muchachas bien elegantes allí, para que se sientan bien atendidos, así que ahí está, miren, las personas disfrutando, vamos a ir a ver la otra pupusería, porque aquí está otra también, son dos, aquí está otra pupusería, miren, estas mujeres emprendedoras de Ciudad Barrios, se rebuscan con todos los poderes, haciendo las pupusas, las pupusas revueltas, miren, de queso, de cicharrón, de lo rojo, de frijol, de todo un poco, y acompañado con el chocolatito, y el cafecito, con una señora elegante, que se rebusca haciendo las pupusas. Una pregunta, ¿a cómo las pupusas? ¿a cómo las pupusas? Para que lo sepan, fíjense que van a ir a comprar de ahora en adelante. A dos cobras. A dos cobras, ya vean, ok. A dos cobras, miren, son tamaños de pupusotas, miren, grandes, miren, a dos cobras de pupusas revuelta, y de queso, y de todo. Aquí tenemos también esta señora, la del moño, la señora del moño, miren, ahí está, dice que, la estoy grabando porque me dijo que era bien fanática de la página, entonces, por ese motivo, estamos grabando, para que también ella sea parte de la página, y puedan ver, digamos, ahí está, así es que, ahí está, la pupusita, miren, miren, miren cómo se infla, miren, 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 qué sabor, que no se siente, hoy no voy a comer pupusa, solamente la voy a grabar, ayer comió pupusa, todos los días, no puedo comer pupusa, porque no quiero engordarme, ahí está, ahí está, miren, elegante, todos y por supuesto el talento para hacer propuestas que tienen las salvadoreñas en especial pues también Ciudad Barrios no se queda atrás ahí está así que vamos a ver qué más podemos encontrar aquí, por aquí tenemos también este las las papitas las sodas están los anredos, las papas este, los las tostaditas, miren de todo un poco hoy, digamos, lo que no veo son tortas ah, cómo no, ahí están las tortas también, tortas hay de todo, entonces solo véngase a comprar aquí al centro, miren aquí están aquí están las pupusas ricas y con total seguridad aquí para que no tengan miedo de venir a comprarme ahí está, miren qué bonito todo en la mera esquina del parque central lo he encontrado las pupusas, las papas los enredos, las tortadas las tortas de todo de todo un poco voy a encontrar por acá bueno, pues ya les vine a mostrar un poquito más me dijeron por ahí que que no que yo era malo porque les mostraba muchas cosas de comer y les provocaba el apetito ahí, verdad hay mil disculpas, pero mil disculpas, pero es parte de mi trabajo y pues en que yo no quisiera pues que eso pasara pues pasa, pues que le vamos a hacer pero es un placer para mí estar compartiendo con ustedes estos momentos bonitos para que usted también pues pueda por lo menos verlo aunque no lo pueda comer no pueda tragárselo pero pueda por lo menos ver lo sabroso que es andar en El Salvador consumiendo los ricos alimentos que aquí se producen así es que bendiciones bájense la unito y nos vemos hasta la próxima chau chau